Los últimos siete directores de Save Intercontinental deberán reponer los más de 7 mil millones de francos cefas injustificados durante las investigaciones. Es la decisión con la que el vicepresidente de la República ha cerrado la reunión mantenida este jueves en el Palacio del Pueblo en Malabo con los antiguos y actuales responsables de la Compañía Aérea Nacional. Tras haberse informado de las últimas averiguaciones hasta el momento, su excelencia Anguemo Biamangue ha dado palabra para que cada uno de los implicados pueda defenderse ante el resto sobre su grado de implicación en la trama y según el periodo que le corresponde. Conforme al documento, se debía justificar del 2017 al 2022 unos 15 mil 616 millones de francos cefas, de los que solo 8 mil millones han podido ser justificados con las pruebas presentadas. La Comisión de Auditorías ha informado que no ha tenido acceso a unos archivos de los que los directores dicen estar en un almacén cuyo propietario tiene bloqueado el acceso a la compañía por impago. No obstante, teniendo la experiencia de que algunos sectores ya quemaron los archivos en el pasado, para evadirse de la lucha anticorrupción orquestada por el vicepresidente de la República, el miembro del gobierno ha prometido negociar con el propietario para que la Comisión Auditora pueda tener las pruebas con las que los miembros de Ceiba quieren justificar los desvíos de fondos de la compañía. En otro contexto, se ha escuchado las alegaciones del consejero a la presidencia del gobierno, Lucas Nguemes Sonombán, cuya firma estaba estampada en el contrato de venta de piezas del ATR, pero con otro nombre y sello diferente. Incoherencias, ha dicho, que demuestran su inculpabilidad. Por eso, ha felicitado la labor del vicepresidente al frente de la lucha anticorrupción en el país. Señor vicepresidente de la República, primero quiero felicitarle personalmente por ese trabajo que está iniciando, de sanear las conductas del manejo de los dineros públicos. Pero también debo decirle, todos hemos seguido la evolución de la mafia italiana. Usted sabe que perseguir la corrupción es tener a mucha gente en contra. Porque habrá gente que se ven implicados y también se pueden fabricar falsas pruebas para distraer su atención, como es el caso que a mí me ocupa. Lo mío es una falsa prueba que se ha creado para distorsionar el gran trabajo que se está realizando que hoy en día todo el mundo tiene el expediente de Seiba en la calle. Además, felicito a los reporteros porque hacen una radiografía de la situación que está ocurriendo. Por lo tanto, coger a un elemento oxógeno y meterle en esto es intentar desvirtuar ese buen trabajo que está haciendo. Todos somos una familia. Por eso te llamamos hermano mayor cariñosamente. Dios te ha puesto que tú eres nuestro hermano mayor, por más joven que seas. Y tienes esas virtudes. Porque ahora que te veo dirigir la reunión es que me lleva a una gran sorpresa. Eso es lo que yo quiero decir, que ese tema lo lleve la gendarmería, los jueces y que te vayan informando. Pero también al mismo tiempo que Seiba haga su trabajo. Por su parte, tras escuchar las diferentes versiones actualizadas según los últimos datos, Nguemo Biamangue ha instruido a la comisión auditora seleccionar expedientes según las funciones para que la gente no pague por los errores de otros, por el hecho de llevar responsabilidades en el mismo periodo. Aquí vosotros tienen que demostrar que en vuestro tiempo habéis cumplido con todo lo que son los pagos. Los fondos se tienen que depositar en el banco. Ahí es donde se debe justificar el archivo. ¿Qué es lo que el archivo nos va a enseñar que en el banco no tiene como prueba? El dinero que se factura. Ese dinero se tiene que ingresar en el banco. Los movimientos de los fondos de Seiba, nuevamente tenemos que verlos en el banco. No hay otro lugar donde se puede ver los movimientos del dinero. Los justificantes de pago, etc. Nada más. Ahora decir que hay que buscar los archivos para tal... Yo creo que el viceministro ha mirado todo lo que se tenía que mirar y ha visto que hay diferencias. También han aparecido en la mesa de discusiones dos empresas fantasmas contratadas por Bienvenido Esono Engonga, exdirector de Seiba Intercontinental y actual embajador de Guinea Ecuatorial en Mozambique. Su implicación en la trama, según Gendarmería, incide en que desde su ámbito de influencia en su época, hubo pagos que no concuerdan con la documentación presentada a Gendarmería. La infancia es una fantasía que fue delegada de Seiba en Madrid. Hemos descubierto que fue a la vez delegada de Seiba en Madrid y tenía varias empresas prestando servicios al mismo tiempo a Seiba. Entre las empresas tenía la de Gore, Senegal, que representaba a Seiba en Senegal, pero cuyo contrato era idéntico al contrato de Estado de Pava. Entonces, bueno, lo hemos considerado el registro como un fraude porque al final ni era GSEA ni era representación. Según la información que hemos obtenido de los miembros de Seiba, dicen que este tipo de contratos no son permitidos por IATA. Para Nguemo Viamangue, los archivos que se van a recuperar este viernes son la pieza clave para concluir el caso Seiba, declarar inocentes y exigir responsabilidades, tanto penales como económicas.